La Guardia Civil y la Policía Nacional, en coordinación con Eurojazz y Europol, desarticularon una organización internacional que explotaba a víctimas de nacionalidad rumana mediante el método Loverboy. La organización manipulaba a las víctimas mediante chantaje emocional y las coaccionaba hasta convencerlas de que no podrían vivir sin ellos, trasladándolas a diferentes países de la Unión Europea para que ejercieran la prostitución en clubs. Algunos de los miembros del grupo criminal habrían adquirido vehículos de alta gama con un valor de más de dos millones y medio de euros y un beneficio de cinco millones de euros procedente de la explotación sexual de las víctimas. Este dinero era blanqueado a través de la compra de viviendas y vehículos a nombre de los familiares de los integrantes. Gracias a la operación fueron liberadas 13 mujeres explotadas y se detuvo a 16 personas por los delitos cometidos.